Me acuerdo tiempo atrás cuando en serio decías que me amabas, decías que me querías y ahora que no estás Nada es igual, me pongo a pensar si tú aún me añoras, si tú aún me llamas a diario Por ti estoy llorando, calvario, por ti estoy sufriendo, adversarios me siguen destruyendo Y es que cómo no hacerlo, si tú eras mi inspiración, tú eras la razón por la que seguía cada día Qué estúpido al decir que estar conmigo no te obligaría, si ahora a Dios que volvieras le rogaría Incluso al mismo diablo mi alma le daría, si estuviera en mis manos poder volver atrás No dejaría que te marcharas, pero ahora no estás, las extrañas en mi corazón siguen enterradas Y mis ganas de vivir siguen enterradas Ahora que ya no estás, mi alma llora más, quisiera verte una vez más Ahora que ya no estás, mi alma llora más, quisiera verte una vez más Recuerdo cuando yo te conocí, te tuve y después te perdí Yo he intentado, pero no puedo ser feliz Me preguntas cómo, si no estás aquí Ahora que no estás, no puedo más, porque yo no me siento capaz Siento que la desolación, me sigue atrás Cuando quiero, no puedo sentir la paz ¿Quién te enseño a olvidar tan rápido? Porque mi corazón ya es un sádico Siento que no estoy volviendo lunático Por favor dímelo, pero rápido Es que mi corazón sigue tan desolado ¿Qué hice yo si todo te he entregado? Y hoy que no estás, que te fuiste, que te has marchado Ahora que ya no te encuentras a mi lado Ahora que ya no estás, mi alma llora más Quisiera verte una vez más Ahora que ya no estás, mi alma llora más Quisiera verte una vez más Ahora que ya no estás, no puedo estar en paz Olvidarte, no creo, amás Es porque te recuerdo cada día más Pienso si tú también me extrañas Pienso si siguen encendidas Esas llamas que logramos encender ¿Te acuerdas, hermosa mujer? Yo quisiera volverte a tener Ahora que ya no estás, mi alma llora más Quisiera verte una vez más Ahora que ya no estás, mi alma llora más Quisiera verte una vez más Ahora que ya no estás, mi alma llora más Quisiera verte una vez más